Representantes de más de 65.000 familias que habitan en los asentamientos a orillas de la línea férrea exigieron a las autoridades se dé una solución en definitiva de una vivienda digna ante la amenaza de ser desalojados, esto después del anuncio de la implementación de un tren o metro riel que circulará en la línea férrea. Desalojo para que haya una forma de resolver la vivienda de la población a lo largo de línea férrea en el territorio nacional. Pero hoy están hablando que va a circular el metro riel cuando suspenden la mesa de diálogo que van a hacer con las familias. Entonces, eso es nuestra petición que vamos a entregar el día de hoy en conmemoración los 44 años del terremoto 1976. Bueno, hay una ley de vivienda que el Estado es garante de la situación o de la población guatemalteca. En este caso, que nos dé otro terreno y con todo gusto nos vamos, porque creemos en lo que es el desarrollo de nuestro país y va a circular el tren, creemos que va a haber más trabajo para la juventud. Sin embargo, no sería desarrollo si va a haber un desalojo, sería desarrollo por un pequeño grupo. Desastre para la grande mayoría que carecemos de recursos. ¿Cuántas familias estarían afectadas? Pues se habla a nivel nacional de más de 65 mil familias a lo largo de línea férrea en el territorio nacional. Es difícil realmente porque nosotros decimos nuestro eslogan el día de hoy es si hay vivienda, el tren pasa, ¿verdad? Porque se busca que realmente haya desarrollo a través de este proyecto que tienen del tren para que haya más desarrollo de trabajo. Lamentablemente no se está buscando la solución a las familias que viven en la línea férrea y no se les está dando un lugar para que ellas puedan vivir, ¿verdad? Solamente se les está desalojando y es por eso que hoy estamos acá. La situación que estamos viviendo es amenazas de desalojo de parte de México. Nosotros queremos que si ellos quieren que nosotros desocupemos el área del día férrea, pues que nos den donde viven, ¿no? La reubicación de familias con su terreno. Desde el terremoto que sacudió el país hace 44 años, miles de familias no cuentan con una vivienda digna. Y su único hogar ha sido los asentamientos de la línea férrea. Desde Guatemala para Alba TV, Rosy Cela Pérez.